... Bueno, buenas tardes. Estoy tratando de caer en todo esto, ¿no? Es muy difícil reaccionar y ver las repercusiones que tuvo, ¿no? Sé que es muy importante y es muy importante para Sunchale que termina siendo lo más importante para mí que sea importante para mi ciudad, ¿no? En realidad, después de lo que pasó a principio de año que sí estaba decidido dejar porque yo no podía, por la parte económica, no podía continuar. Bueno, ahí me salieron muchas soluciones. Después de una entrevista la he escuchado en nuestra zona y la familia Gauchá de Aldao me propuso que, bueno, si ellos de esa forma podían ayudar, ellos estaban interesados en empezar a trabajar para la categoría con sus motores y, bueno, me facilitarían el motor como para que pelee el campeonato. Uno piensa en ese momento de pelear el campeonato, yo la verdad que no sabía si estaba a la altura o no para pelear el campeonato, pero las ganas y preparados estábamos. Y de ahí se empezaron a dar muchas soluciones. Tuve la suerte a la segunda o tercera carrera vender mi auto anterior que estaba compitiendo con un chasis de Merckes del modelo viejo y, bueno, cobrarlo por carrera, que eso ya me cerró totalmente el presupuesto y lo encaramos de la mejor forma. Después se dieron unos cambios que yo me pareció lo mejor. Tuve una propuesta como al venir puntero del campeonato las cosas se van dando cada vez mejor y hay gente que viene y trata de probar cosas con tu auto y todo porque para después poderse meter en la categoría. Tuve la suerte del RR Escape de Rafaela con los silenciadores de ellos. Estuvieron haciendo muchos ensayos en los bancos de prueba de Aldao y, bueno, me dieron esos escapes. Tuve la suerte de ser visto por Jonathan Merckes y tratar de armar algo como para un playoff donde yo sabía que sus autos eran más rápidos que el mío pero en la regularidad yo los podía ganar y así fue. Y, bueno, tuve un combo de cosas que tenía que unirlo nomás. Si yo podía unir esto acá, se iba a dar un gran campeonato y, bueno, si me salía mal me iban a matar porque toda la gente, más la gente de acá de Sunchales, quería que el auto se siga haciendo en el taller mío como lo veníamos haciendo, fuera de hora, basadito por medio y todo, pero, bueno, la categoría está muy competitiva y por ahí no podés dejar nada a un costado, ¿no? Tenés que tratar de agarrar todo lo que vos creés que es mejor y alinearlo todo como para que se te dé. El no parar es el correr a lo que corría Molardo. Yo lo miré mucho, lo estudiamos mucho, cómo trabajan como equipo y todo. Molardo te ganaba con regularidad. Él entraba a todas las finales del año, entraba absolutamente a todas, por ahí no ganando, pero entraba a todas las finales del año. Y, bueno, íbamos por eso y trabajando mucho en el auto. Eso es de qué forma se gana. O sea, que no se caiga el auto, no arriesgando más lo que tenés que arriesgar, tratar de recuperar posiciones tras posiciones. Si podés meter la mayoría de los podios que puedas, por más que sean de los últimos escalones, siempre sirve. Y, bueno, se fue dando un gran año. Lo penalicé totalmente cuando salió lo del playoff, que ya estaba contemplado desde un principio de año. A mí dolió muchísimo porque venía con 110 puntos de diferencia y entré arrastrando solamente 6 puntos al playoff, que para que tenga idea la gente son una o dos posiciones en carrera, 6 puntos. O sea que arrancaba de cero, pero tuve la suerte de que me toque un gran auto de Merck, donde fuimos contundentes. De las primeras 3 carreras al playoff, habíamos ganado 2 y íbamos con mucha posibilidad a la final. Yo te digo la verdad, Lichi, yo nunca caí lo que me estaba pasando. No, no, si yo te tengo que decir que yo planifiqué, o uno siempre quiere ir por lo mejor, y obviamente que un campeonato, con un campeonato yo puedo devolverle, aunque sea un cuarto, de todo lo que me dio la gente de Sunchale. Pero pensar de que yo iba a ser campeón o no, me da vergüenza porque la gente me lo decía de mucho antes, porque la gente no entendía el sistema, por ahí no entendía que yo arrancaba todo de cero, por más que tenía tantos puntos, por más que no iba a correr la última carrera. Si yo me quedaba en mi casa y Molardo ganaba, yo igual le ganaba por 40 puntos del campeonato, pero había playoff y todo arrancaba de cero y quedaba en jaque totalmente, no solo con Molardo, sino quedaba con Leo Giraudo, con Luciano Correnti, y con Matías Franco, y bueno, y se dio todo, se dieron carreras bárbaras, con un auto que yo no conozco, te digo, no conocía, no conozco, yo con el auto ese tengo 4 carreras, y a mí en lo personal me va fácil un año una adaptación para sacar el provecho al 100% de un auto, ¿no? Así que no, no, lo que pasó fue una cosa de loco, todavía ahora no caigo, perdónenme, entiéndanme, yo no quiero explotar todavía porque no entiendo lo que pasó. Pero a la previa tuve la suerte de que, como hace de los 14 años que estoy corriendo, siempre en una sanelita o en un kart o en algo, a mí no me costó tanto a la previa, si bien nunca me tocó llegar a una definición de un campeonato, para mí era ir a una carrera, una carrera muy importante porque la gente me lo recordaba cada segundo donde yo iba, me decían, vos sabés lo que está por pasar, vos esto, lo otro, vos tenés que salir así, allá, así, bueno, pero bueno, la verdad que estaba tranquilo en lo personal y más tranquilo cuando me subí arriba del auto porque ahí te olvidás de todo y vos hacés lo que podés, un mille tiene eso de raro, vos hacés lo que podés y vas de la forma que va el auto, vos ayer me pedían, por favor, en algún momento que cuide y no podía cuidar porque el auto va de esa forma, llevándolo y acelerando, tirando los régimenes de vuelta que vos tenés que tirar, de otra forma, querés ir más despacio y vas muy mal. Entonces, dentro de lo que podía, fuimos planificándolo ahí, antes de la carrera no, eso se va dando ahí en el momento espontáneo, tuve momentos muy difíciles, tuve una semifinal que me metí en graves problemas y me salió bien, no hacía el Leo, el Leo tuvo mucha mala suerte, ayer yo creo que si el Leo hubiese estado un poquitito más centrado con esa suerte que necesita todo campeón, hubiese tenido grandes posibilidades, por lo menos lo podríamos haber definido en la final. Y lamentablemente el sueño no se iba a ir al tacho porque no le fue tan bien a Luciano y a Leo, ellos se vieron en problemas antes que yo, Luciano en lo particular tenía que ganar sí o sí la carrera, yo ya la tenía ganada, entonces yo venía con eso aliviado, entonces la presión la tenían ellos y en la parte del Leo se complicó mucho en la semifinal donde queda fuera de pista, vuelven a relanzar la carrera y bueno, tiene una sexta posición donde lo manda directamente un repechaje. En el repechaje se vino para adelante de una forma increíble, se manejó todo el cachetón, pero bueno, le faltó muy poquito, yo creo que llegó a medio auto atrás para entrar a la final. ¿Qué pasa? Después sí, hubiese entrado a la final pero hubiese largado de muy atrás, hay que ver si se podría haber venido para adelante y él necesitaba ganar la carrera porque yo ya estaba ahí, estaba largando en la segunda fila de la final, que hoy largar en la segunda fila de la final del Mille Litoral te da muchas posibilidades de hacer un podio y a mí haciendo un podio, ellos por más que ganan la carrera no me ganaron el campeonato, o sea que tenía unas ventajas que en ese momento fueron muy importantes para mí. En la semifinal, vamos a ver el video, después hay algunos que dicen entro y quedo muy de costado yo y me tocan y termino de hacer el trompo, se arma una batadola atrás terrible, yo puedo salir ileso de los problemas sin el auto golpeado y en el relanzamiento termino segundo en la semifinal, con mucha suerte, porque ahí sí estuvo toda la suerte en mi lado, yo si hubiese roto una goma o algo, tendría que haber ido a correr el repechaje o la final desde atrás, pero bueno, tenía mi ventaja todavía que el Leo ya estaba más en problemas que yo y Luciano necesitaba ganar la carrera y no la pudo ganar, a la última salió sexto. El que es bravo es molardo, uno parece que está 40, 50 puntos atrás, quedan 70 en juego más o menos, una carrera te da esos puntos y el tipo, pestañeas y lo tenés soplándote la nuca siempre, terminó segundo el playoff y termina segundo el campeonato en la general, ¿no? Lo estudiamos mucho, yo lo estudié mucho tiempo a él y él me hizo declaraciones como para que yo me dé cuenta de cosas de que yo no las había contemplado, ¿no? Yo para que tengas una idea, yo me fui hasta correr karting con él en el mismo equipo como para saber dónde nos hacía la diferencia, porque cuando todo va bien y uno gana campeonato, y uno gana carrera, la gente dice, oh, son imbatibles, no, mirá qué gran equipo que tienen, qué gran auto, qué gran piloto, no, no. Hay veces que hay que centrar todas las cosas y mucha gente tiene la posibilidad. El tema es que cuando no están centradas todas las cosas, no se dan. Y bueno, hasta hace dos meses atrás tuve una charla con él donde me dijo, Martín, vas a ser el campeón. Él mismo me lo dijo, me dijo los motivos, y yo no lo tomé como algo como para que me subestime y nada por el estilo, ¿no? Yo lo tomé de una palabra de un tipo que sabía que estábamos haciendo las cosas muy bien y nos iba a pelear pero no le iba a alcanzar, como yo pensaba. Él nos podía pelear pero no le iba a alcanzar con el auto de él en carreras nocturnas. Los autos que estamos corriendo nosotros, tanto Leo Giraudo, como Luciano Corrente y yo, son más veloces. ¿El tipo se dio cuenta antes que todos ustedes que ibas a ser campeón? Sí, lo que pasa es que no tenía que hacer, no tenía más cómo defenderse, más que seguir haciendo el buen trabajo que estaba haciendo. O sea, él dio todo lo que tenía. Sí, y un poco más porque es molardo, es siete veces campeón. Lo hemos dejado agrandar y ahora para bajarlo nos va a costar y vamos a seguir teniendo un gran piloto y un gran equipo, gracias a Dios y para toda la categoría del mille y del litoral, lo vamos a seguir teniendo en pista, ¿no? Que es lo que vale. No hay duda, no hay duda. Yo no, imagínate, no es imposible darse cuenta de eso a corto plazo. No sé cuándo me voy a dar cuenta, no sé cuándo voy a caer. Lo que decía la gente, la gente entiende muy poco del sistema. La gente creía que yo era campeón ya hace cuatro carreras atrás, cinco carreras atrás, como te contaba recién. Entonces de un momento la gente, al no saber cómo es el sistema, por ahí puede pensar muy fácil algo o muy difícil otro, o en un momento tenerte arriba y en el otro momento tenerte abajo. Lo escuchaba nada más, tomaba mi reflexión solo, trataba de hacer lo que yo aprendí en todos estos años en una pista y no equivocarme, trataba de hacer las cosas bien, agarrarla con tranquilidad. Y bueno, si me costará un tiempo entender lo que está pasando, tendrá que ser así. A lo mejor no puedo disfrutarlo al mil por mil ahora, pero lo voy a disfrutar en algún momento. Hay un equilibrio de cosas, sin duda. Yo me apunté mucho en un balance, en tratar de elegir las cosas que me correspondían, de que estaban a mi altura en su momento, de estar rodeado de buena gente, de no meterme en problemas ni en comentarios absurdos que por ahí existen, porque hoy las redes sociales te dan muchas cosas lindas y muchas cosas que por ahí no suman. Trata de agarrar todo lo que suma, con tranquilidad, con humildad, y bueno, haciendo un gran balance y equilibrio. El equilibrio de tu familia viene desde el principio, viene de tu familia, hasta la parte deportiva, tus amigos y todos. Yo creo que pensamos muy bien eso, nos rodeamos de gente capaz, entonces bueno, de ahí en adelante yo pienso que se empezó a tejer todo esto acá. ¿Y de ahora no más qué? Es muy pronto, estás recién festejando, imagino que habrá alguna cena, alguna peña en los próximos días. No, no armamos nada porque por respeto, vos imaginate que llegamos con Leo y con Luciano a una definición de campeonato. Yo en lo personal le pedí a mi gente de que no se anime ni haga ni arme nada, que no sea entre los tres. Que si un festejo había, tenía que ser entre los tres, y tratar de definirlo el día de la carrera. Y después ahora en adelante, bueno, tendremos tiempo para hacer un festejo que va a llegar. Total, el festejo va a ser del mismo. No sabemos si vamos a hacerlo ahora ya el fin de semana o lo dejaremos para más adelante, porque ya la semana que viene nos vamos de vacaciones, tanto Leo, Luciano, inclusive se va conmigo de vacaciones por la familia. Y bueno, cada cual irá para su lugar y cuando volvemos nos encontraremos como para hacer un festejo para toda la gente que es lo que nos acompaña, ¿no? Me quiero dar un gusto. Yo hoy el presupuesto ya no es el problema, gracias a Dios no tenemos ningún problema como para arrancar otro año, porque cuando te contaba, cuando las cosas te van bien, gracias a Dios se facilita mucho todo. Si bien hoy estamos hablando de dinero y no le sobra a nadie, pero tenemos todo armadito como para seguir un año más. Pero yo tengo decidido no correr, así que si corro, primero quiero tratar de disfrutarlo y quiero tratar de disfrutar el Nacional en Bahía Blanca, que ya es pronto ahora, creo que antes de que empezamos el campeonato nosotros. ¿Vas a ir? Voy a hacer todo lo posible para ir. Tiene un costo importante, pero vamos a ver si nos podemos juntar con dos o tres pilotos de acá y yo no quiero que se lo pierdan mi gente y poder ser parte de eso, ¿no? Porque igual que jugar en Boca, para que tenga una idea, o para un futbolista, lo que sería eso, ¿no? Pero si podemos, vamos a tratar de hacerlo.